Buenas tardes, porque aquí tenemos cámaras panoráficas de 5, de 12 megapíxeles, los productores de MF3, los productores de música, los productores de música, las películas de la televisión, los usuarios tienen la capacidad de grabar en la televisión y los produciendo en la televisión. Tienen la oficina bómino, también tienen la parte de esta computadora, la parte de ustedes, acceder a través de ellos, están conectados a la oficina, mandar correos, recibir correos, mandar datos, mandar datos, ¿cómo se llama? Y recibirlo de igual forma. Tenemos, bueno, una variedad, es así, una gama de teléfonos, para acá, para acá, para acá, por ejemplo, tenemos que ir a ese lado, nuestros teléfonos que van al mercado de productos de tecnología, correos electrónicos, etcétera, que han causado esta estación, en México, se han vendido un buen inventario, es un teléfonos que han vendido el 699 pesos, tenemos en el mismo, otra parte de música, el 6, el 8, que es el nuestro producto en el año. Y yo, de verdad, les voy a enseñar algo para no mostrarles, yo tuve la posibilidad de caminar mi teléfono aquí, a esta pantalla, para que quede lo que se esté diciendo, pues, hoy en día, hacer muchísimas cosas con los teléfonos, bueno, un teléfonos, bueno, y te voy a enseñarles que el productor de música, la música, ¿no? Ya saben, mi música, es un teléfonos de productor musical, y te voy a enseñarles también para grabar, entonces, es mi consola, mi consola de video, que estuvimos a ver, todos los fabricantes que se dedican a todos los teléfonos de teléfonos, hoy en día, me llamo, te voy a enseñarles como a la que anteriores que tenemos que usar lo nuevo, y supongo que una experiencia también que看看 en el equipo de escenarios sociales, como lo que te hayas escuchar, etcé bible, etcétera, etcétera. El primer día lo que les quiero decir es es que como puedes tragar hasta ahora , dentro de 여러분 sin duda, consentimiento del presupuesto de la realidad, tenemos que colocar el grupo de nuestro apóstico de nosotros en negocios, Gracias.